En la selva cuando esa rena rebota Cuando ella salta también saltan sus nalgotas No sé qué tiene pero ella me provoca cuando mueve el boom boom Hasta acá saltan las gotas hasta abajo, hasta abajo Y a ella no le importa ningún renacuajo Hasta abajo, hasta abajo Ella solo baila con bellaqueo hasta abajo Bellaqueo es un sapo Ella está con él aunque le dé un maltrato Pero mira qué impacto Ese sapo le dio con su palo Ese sapo no le conviene Ella no se defiende Se nota que ese palo la entretiene Aunque se ve que le duele Sana, sana Colita de rana Sana, sana Colita de rana Sana, sana Colita de rana Si no te alivias hoy Te alivias mañana y... Sana, sana Colita de rana Sana, sana Colita de rana Sana, sana Colita de rana Si no te alivias hoy Te alivias mañana y suco tú Si Dale El poncho black man Si, 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 ya Purchase your tracks today Bellaqueo 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 Mira Que feo El bellaqueo El bellaqueo Mira Que feo El bellaqueo Estás escuchando El bellaqueo Mira Que feo El bellaqueo El bellaqueo Mira Que feo El bellaqueo El bellaqueo 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 Mira Que feo Está el bellaqueo, si ella está con él, ha de ser por su dinero Porque para serle sincero, se ve que la trata bien cu Cuando bailaba bien rico, se acercó su amigo el perico Le dio algo zodeadito, y ahora ella besa pitos Besa pitos, besa pitos, besa pitos, besa pitos, besa pitos Besa pitos, besa pitos, besa pitos, besa pitos, besa pitos Aún me encuentro un zapito Sana, sana, colita de rana Sana, sana, colita de rana Si no te alivias hoy, te alivias mañana Sana, sana, colita de rana Sana, sana, colita de rana Sana, sana, colita de rana Si no te alivias hoy, te alivias mañana ¡Sukutu!